Buenos días, soy Alberto Giner, formo parte de la empresa Vimar Equipos y hoy os vamos a presentar una peladora de almendra de capotadora que va a tractor con unos kilos de 2.800 a 3.000 kilos hora de producción. Tenemos un carro pelador de 400 milímetros con un sistema de gomas especial para poder decapotar almendra semiblanda. Tenemos una tolva arriba con un mallazo para que evite que tengamos ramas grandes o cualquier otra impureza grande que nos pueda obturar la entrada de fruto abajo. La máquina va con una barra de enganche rápido. Después todo el producto nos va al cajón receptor que es este. Aquí como podéis ver tenéis un enganche para remolque. El fruto nos cae aquí dentro al cajón receptor a través de un sinfín que es este. Nos va el fruto automáticamente fuera al remolque. Normalmente el remolque lo llevaremos siempre enganchado aquí atrás y nos funcionará la máquina, pelará o decapotará la almendra y automáticamente nos tirará el fruto por el sinfín al remolque que irá enganchado detrás de la máquina en este punto. Entonces estará funcionando de vez la decapotadora, pasará el producto detrás al remolque y podremos moverlo a través de la finca, ya sea una cosechadora de superintensivo o un equipo de intensivo con mantos, fardos o cualquier otro tipo de recolección que necesitemos. Este es un equipo muy versátil, una producción sobre 3.000 kilos hora, muy parco en mantenimiento. Tan solo tenemos que desmontar el carro a través del cajón y cambiar las gomas de peladora y enchufar los dos latiguillos del sinfín en la parte trasera del tractor, como bien podéis ver aquí. No tiene ningún otro problema ni ninguna otra cosa especial para poder conectarla. Simplemente toma de fuerza y un latiguillo a un mando doble efecto para poder hacer la función de descarga del sinfín. A través de este cabrestante y a través de esta pletina de aquí arriba, donde va el embulonado, nosotros con el cabrestante podemos subir o bajar el sinfín en función de lo alto que nosotros tengamos el remolque que le colocamos en la parte trasera para que al mismo tiempo que el tractor avanza, la máquina esté pelando y nos vaya el fruto limpio por el sinfín al remolque. Depende de la altura del remolque, regulamos del cabrestante la altura del sinfín. Con esto conseguimos poder trabajar con varios tipos de remolque, ya sean bañeras o remolques convencionales. Como veis es una máquina súper versátil, una producción alta. Aquí tenemos una mirilla, la cual podemos ver en todo momento el producto que nos está entrando en la máquina. Con las incidir en la almendra, ya sea dura o semiblanda, a más revoluciones de la toma de fuerza podemos actuar con la dura y a menos revoluciones de toma de fuerza podemos trabajar con la almendra semiblanda. Es un equipo el cual ya tenemos experiencia en él de hace varios años y este es el modelo nuevo que hemos creado 2020. Yo creo que es una máquina súper versátil para todo tipo de fincas, ya sea intensivo como súper intensivo. Espero que os haya gustado.